Un negocio a todas luces, porque no hay condiciones para clases. Eso se me parece, eso se me parece, doctor Peralta, a la locura que cometió Hipólito con mandar guardia para Irak. Dichoso fue que no mataron a un soldado de eso. Dichoso es el gobierno si no se muere un estudiante de COVID o se mete una epidemia en esas escuelas. Que mira, sumamente, esta gente no sabe el riesgo que están tomando. Bueno, vamos a esperar los días por venir. Vamos a esperar los días por venir. Viene hoy, o llegó ya me parece, un millón de vacunas de China. China ha sacado la cara. China definitivamente le ha demostrado lo equivocado que tuvo el presidente de la República cuando, de manera servil, se entregó a los norteamericanos. Que, por cierto, mañana le voy a hacer un análisis de algo que plantea hoy en un escrito Pablo McKinney sobre cómo las cosas importantes aquí tiene que Estados Unidos dirigirla. Oye, aquí hay un preso de esos narcos y un... Vaina. Si nunca viene Estados Unidos Vaina, muchachos, una... Buenas tardes, breve, porque vamos... Buenas, buena, buena, lo que voy a decir es breve. Mire, ese sabotaje que hubo en el aeropuerto ese es porque no le dejan entrar en droga ya porque antes la pasaban fácil y esos jefes, eso la mete droga y mete... No, no se puede especular. Nadie sabe por qué ese es sabotaje. No nos puede venir a especular que... Nadie sabe. Eso se está investigando. Ya usted sabe más que los investigadores que ellos están investigando. Eso no se sabe. Porque aquí no podemos venir a desinformar. Dice que fue por esto o por lo otro. Nadie sabe por qué. ¿Cuál es la causa de ese sabotaje? No podemos venir aquí a venir. Bueno, señores, miren. No voy a coger más llamadas porque hay un tema que me cayó como anillo al dedo. Por lo que le decía ahorita perdónenme con la llamada. Mañana vamos a coger llamadas porque es que vengo con el doctor Peralta. Están los anuncios. Pero hay este tema que yo no quería porque me lo puso en la mano la vida, si se quiere. Por lo que le decía ahorita yo no vengo aquí a complacer peticiones. Aquí hay gente que no le gusta escuchar ciertas verdades. Como este es un pueblo en una gran mayoría de la gente ignorante que se deja engañar fácil y la gente se fanatiza cuando creen una cosa. Se fanatizan. Y después la realidad le da la cara. Albert Einstein, ese gran sabio, ese gran científico, decía que la ignorancia es atrevida. y decía Albert Einstein que lo único infinito es el universo y la estupidez. Oigan bien, es lo único que es infinito. ¿A qué viene esto? Cuando estaba Iscán di que de una familia a Rosario que le habían dejado di que cayó cuántos miles de millones de euros yo dije señor eso es otra etapa más lo dije aquí y le voy a presentar lo que me pasó a mí que nunca lo he dicho y lo voy a decir hoy lo voy a decir hoy y yo decía ¿cómo he dicho de los Munés? ¿cómo he dicho de los Munés? Decía eso es otra etapa más están cogiendo estos imberbes que se dejan engañar porque no hay cosa que porque hasta los haitianos dicen que con una mascota engañan a los americanos que pon mil pesos que te lo van a convertir en cien mil y caen y caen y muchísimos dicen que son tigres caen pero el doctor sabe lo que yo estoy diciendo y hasta que un juego de baraja y de dominos ha engañado aquí tiguerazo aquí en este pueblo y en el país pues yo un día que hice un comentario de eso me llama una joven seguidora del programa y que me tiraba mensajes de apoyo al programa en los piantines ella tiene un salón de belleza y ella me llama que quería hablar conmigo apellido yo a ella y yo voy y me dijo mira mamá tú estás confundido mira esto es una realidad esto 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 lo otro digo yo no mi hija es una etafa vulgar eso lo están cogiendo de pendejo a ustedes eso no es posible eso es un sueño y yo no sé como que ustedes gente pero jorge mora me dijo hace 20 años esto es un pueblo de taparrabos y yo no entendí en ese momento que era taparrabos taparrabos era que aunque usted lo vea y que lleno de guillo y bien cambiadito mentalmente son indios mentalmente son indios lo engaña cualquiera que viene y le monta una cosa o pues la muchacha se puso enemiga mía y dejó de ver el programa porque yo volví sobre el tema entonces miren aquí esto me lo regaló Dios como dice la gente miren aquí eh la fiscalía Manuel la fiscalía la fiscalía esto yo le voy a poner para que ustedes vean que es que es que nosotros estamos en estos programas no es inventando no es inventando miren ahí fiscalía pide prisión contra abogados Puerto Real y otros tres personas por estafa a la familia Rosario se inventó esa historia de que por eso no hay que ser hay que ser así fue la trinidad y que una trinidad dejaron una riqueza que en Sabaná habían miles de millones y ahí había el apellido trinidad que andaban haciendo cerebro con eso doctor Peralta está cogiendo prestado la mayoría la mayoría pero tú sabes ¿quién hace tiempo me dijo a mí que había dado como tres mil pesos un infeliz pelón el limpia bota que dique Rosario el que corre con nosotros por eso yo también dios cuatro y es verdad claro y ya hay un paura que lo metió y le dio no, 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 no miren esto es increíble esto es increíble mirenlo ahí Fiscalía pide prisión contra abogados por estafa le cogieron los cuartos porque eso no es posible señores es una locura y se ponían guapos si uno decía algo porque yo no había visto un pueblo que le gusta más que lo engañen que este cualquiera se inventa una historieta aquí así por eso es que muchos estafadores en una baila que le dicen las pirámides también hayan caído leones entonces ustedes ven por qué por qué este programa modestia aparte porque yo no vengo aquí a ser muy gracioso y es que temas así que el populacho le guste que el populacho crea yo tengo que decirle la verdad aunque le duela porque después de tiempo me da la razón a mí míralo ahí míralo ahí se inventaron esa historia para sacarle el cuarto y aparecieron muchísimos discapellidos rosarios sabiendo uno que eso son historias para coger de pendejo a un grupo de gente y van a aparecer más porque este pueblo todos los días aparece uno que le hace una historia y ellos caen ustedes verán otra historia de los pere de los que se yo qué porque esto es así siempre esos estafadores siempre se inventan algo miren es una pena eso porque un simple limpiabota oigan esto señor me confesó a mí que discutía conmigo limpiándome los zapatos y dicen no más eso es una realidad y bravo no no tú no tienes madre